Hemos presumido la culpabilidad de una persona sin que ella haya sido oída debidamente dentro de un proceso. Porque se ha hablado mucho de feminicidio, ¿no? Entonces el feminicidio precisa el ejercicio de violencia psicológica, física. Y como hemos podido ver en los medios de prensa ahora y en las redes sociales, gran parte de esa historia que se había armado que William era violento secuencialmente con la niña, ha venido desapareciendo con algunas versiones de testigos. Nos tildan de que somos millonarios. ¿Quién tiene más poder? ¿El que accede al fiscal directamente para que ya condene a mi hijo como asesino sin tener ninguna prueba? Desde el primer momento los medios, no solamente las redes sociales, sino los canales, la prensa escrita y oral, William Kushner, asesino, sacando las fotografías de las pancartas que hacen diferentes instituciones femeninas. Están matando en vida a mi hijo. Que los medios solamente pusieron, publicaron, no me arrepiento. La primera frase, no la oración completa. Y además, ¿quién lo acosaba? No era pues él, ¿no es cierto? Era ella. Y resulta que el fiscal general sale, esto es feminicidio. Entonces, ¿de quién es el poder? ¿Nuestro? No, no es cierto. Si hubiera habido algún tipo de contacto, como ellos dicen, en la cara, la cara también en el pómulo, con las llantas, le hubiera generado un aplastamiento total del pómulo. ¿Qué vemos de las imágenes de la víctima cuando ha sido atendida y ha sido mostrada a todo el público? Que no tenía ningún tipo de lesión externa. Que al no existir ese contacto con el vehículo, la explicación lógica que se tiene que tener es que la víctima ha resbalado, ha caído lastimosamente en las circunstancias en las que ella estaba.